¡Navidad! ¡Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Campanas por doquier resuenan sin cesar! ¡Proclaman con placer riendo sin parar! ¡Campanas por doquier brillan en la vida! Y ando con fulgor La felicidad llegó cantando Santa Claus Oh, Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Hey, Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Con la nieve jugar, en invierno disfrutar La alegría viene en esta Navidad Campanas resonar, brillando con fulgor La felicidad llegó cantando Santa Claus Oh, Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Hey, Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Adelante! Ven, pongamos los adornos ¡Fa-la-la-la-la! ¡La-la-la-la-la! Es un tiempo de alegría ¡Fa-la-la-la! ¡La-la-la-la! Ponte tu ropa de fiesta ¡Fa-la-la-la-la-la-la! Cantaremos villancicos ¡Fa-la-la-la! ¡La-la-la-la! Mira el árbol navideño ¡Fa-la-la-la-la! ¡La-la-la-la-la! Suena el arpa y canta el coro ¡Fa-la-la-la-la! ¡La-la-la-la-la! Bailaremos todos juntos ¡Fa-la-la-la-la-la-la-la! Es nuestra oportunidad ¡Fa-la-la-la-la! ¡La-la-la-la-la! Pasa pronto el año viejo ¡Fa-la-la-la-la! ¡La-la-la-la-la! ¡Viva el año que comienza! Fa la 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 la, la 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 la, cantaremos todas juntos, fa la 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 la, nada importa el invierno, fa la 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 la, la 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 la. ¡Ven pongamos los adornos, fa la 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 la, la 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 la, es un tiempo de alegría, fa la 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 la, la 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 la, ponte tu ropa de fiesta, fa la 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 la. Cantaremos villancicos, fa la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Cinco duendecillos jalan el trineo, uno cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó a Santa y Santa contestó, no más duendes jalando el trineo. Cuatro duendecillos jalan el trineo, uno cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó a Santa y Santa contestó, no más duendes jalando el trineo. Cuatro duendecillos jalan el trineo, uno cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó a Santa y Santa contestó, no más duendes jalando el trineo. Cuatro duendecillos jalan el trineo, uno cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó a Santa y Santa contestó, no más duendes jalando el trineo. Un duendecillo jala el trineo, uno cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó a Santa y Santa contestó, no más duendes jalando el trineo. ¿Dónde está Rodolfo? ¡Predito! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Impaño! 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 Creo que escucho algo. ¡Vengan aquí todos! ¡¿Podemos? ¡¿Podemos?! ¡Ja, ja, ja! Solo asegúrense de regresar a tiempo. ¡Ja, ja, ja, ja! Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van en la Navidad Las campanas del camión suenan y suenan, suenan y suenan Suenan y suenan las campanas del camión, suenan y suenan en la Navidad Los limpiadores hacen swish, 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 swish Los limpiadores hacen swish, swish, swish en la Navidad Santa en el camión canta, ho, 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 ho Santa en el camión canta, ho, 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 en la Navidad Los niños en el camión cantan Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Los niños en el camión cantan Feliz Navidad, este día especial Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van, en la Navidad ¡Feliz Navidad a todos! La canción de los números Vamos a contar del 1 al 10 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Contemos otra vez Uno Béisbol Dos Elefantes Tres Ratones Cuatro Globos Cinco Monos Seis Patos Siete Llamas Ocho Donos Donos Nueve Perritos Perritos Diez Gatitos Contemos otra vez Los Dos Tres 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 Cuatro Tres 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 ¡Diez! ¡Buen trabajo! ¡Lo sé! ¡Nos falta la estrella! ¡Aquí está mamá! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Es tiempo de dar! ¡También de cuidar! ¡Es el día más lindo! ¡Pues es Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Los quiero ayudar! ¡Feliz Navidad a todos! 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 Toma un poco de chocolate. Toma un poco de chocolate. Malvadiscos también. Toma una taza. Te va a gustar. Es el día más lindo, pues es Navidad. Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos, de Año Nuevo también. Es tiempo de dar. También de cuidar. Es el día más lindo, pues es Navidad. Uh, 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 uh. Es el día más lindo, pues es Navidad. Sí. Laura del Maño es la mejor. ¿Cantamos nuestra canción para el baño? Sí, sí, sí. Tú primero. Hay agua en todas partes. En la tina estás. Mira cuántas burbujas. Será genial. Lava bien tu cuerpo. El cabello igual. Dame el jaboncito. Yo te voy a ayudar. A la par. A la par. No dejes de tallar. A la par. Después hay que enjuagar. A la par. Ya sabes qué decir. Bañarse es genial. Tú sabes que es así. Sí. Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también. ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas. Qué lindas están. Me encanta reventarlas. Es súper genial. Ya estamos todos limpios. Nos tachamos muy bien. Le doy jabón a Abby. Que se lave los pies. A la par. No dejes de tallar. A la par. Después hay que enjuagar. A la par. Ya sabes qué decir. Bañarse es genial. Tú sabes que es así. Ja, ja, ja. ¿Ya estás limpio, bebé? No. Oye, papá. ¿Qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato. Así te bañarás. Es una gran idea. Juguetes usar. Tomemos una toalla. Pues limpio ya estás. A Lola tus juguetes. Tú le puedes prestar. A la par. No dejes de tallar. A la par. Después hay que enjuagar. A la par. Ya sabes qué decir. Bañarse es genial. Tú sabes que es así. Bañarse es genial. Tú sabes que es así. Ja, ja, ja. Eso fue divertido, ¿no crees? Demasiado. Ja, ja, ja. Ja, ja. Silencio pequeño no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores, papá te quiere y yo también Silencio pequeño no llores El bebé duruturutú, tiburón A jugar duruturutú, a jugar duruturutú Te divertirás La mamá, tiburón, tiburón La mamá, tiburón, tiburón A bailar, tiburón, tiburón El papá, tiburón, tiburón A nadar, tiburón, tiburón, tiburón El hermano, tiburón, tiburón, tiburón La pelota, tú, 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 tú Lánzala, tú, 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 tú No dejes, tú, 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 tú ¡Que caiga! La hermana, tiburú, tiburón, tiburón ¡Es el fin! Tu, 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 tu y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia y Huitzi, Huitzi araña otra vez subió. Huitzi, Huitzi araña subió el tubo del agua, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia y Huitzi, Huitzi araña otra vez subió. ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta. Decir sí es una buena forma de estar feliz. Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz Deslizarte te gustará, lo quieres intentar Sí, 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 me voy a deslizar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar, también al columpiar Sí, 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 me voy a columpiar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar, mecernos y trepar Sí, 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 trepar voy a intentar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Papá, léelo Oh, Jack y las habichuelas mágicas Me gusta ese Ok, Dewey, ¿qué tal, sí? El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín, una sorpresa te llevarás Y así nada más, un tallo creció tan alto que el cielo tocó FIFA y Fufo El tallo creció y el sol tocó FIFA, Fidelito Voy a escalar, quiero diversión Entonces Jack hasta lo alto trepo Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó, ¿qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento, era aterrador Cuando este lo miró, quiso desayunar ¡Oh! Y eso no estaba en el plan Fifa, Fufo ¿Qué tengo aquí? Jump, jump, jump Fifa, Fidelito Voy a comerte ¡No intentes huir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tonta gallina No me digas que no hay más A una triste arpa dorada El gran gigante señaló Toca una melodía Le ordenó Y al mundo entero sacudió Fifa, Fofima El trabajo de un gigante Nunca termina Fifa, Fidelito ¿Dónde está mi desayuno? Jump, jump, jump El gigante se puso a dormir Y entonces Jack urbió un plan Por el tallo se deslizó Y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó Y el gigante se derrumbó Cayó la gallina Y el arpa cayó Y el gigante su corona rompió Fifa, Fufo De ese gigante Jack escapó Fifa, Fidelito La gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro Que Jack pudo vender Su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía Y amaba cantar Solo escucha ¡Wow! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso Todos querían hablar con él Fifa, Fufo Jack es un E a su madre salvo Fifa, Fidelito Pastel y leche para todos Jump, jump, jump Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete Alguien lo robó Seguro está por aquí En alguna parte Lo busqué por todos lados Alguien lo robó ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Holly lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! No fui yo Entonces, ¿quién? Ya soy mayor Para uno de tus juguetes, Dui ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Holly lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Por qué querría yo Uno de tus juguetes, Dui ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Lola lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Turbo lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Sí, sí, lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? Dui lo robó De la caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui Entonces, ¿quién? Ups Ahí está Justo donde lo dejé Perdónenme todos No fui muy amable Ok, Dewey ¿Has escuchado alguna vez La historia de León y los ratones? Es una historia muy importante Sobre la amabilidad Y la amistad Papá, cuéntanos la historia Está bien Es algo así como Érase una vez Un león que se durmió Y un par de ratones Chillando apareció Uno sin querer En la cola lo pisó Perdón, señor León Gimió el pobre ratón Molesto lo atrapó Y dijo el gran León Ajá, me despertaste Serás mi colación Oh no, señor León No me vaya a devorar El día de mañana Me puede necesitar ¿Qué? Se supone que debo creer Que tú, un pequeño ratón Me ayudará algún día Claro, señor León Yo soy un ratón Muy amable Sí, muy amable Te dejaré esta vez Pero ten discreción Soy peligroso, sabes Y un gran devorador Gracias, señor León Algún día lo ayudaré Él cumple sus promesas Todos lo saben bien Sí, está bien Ratoncitos ¡Ja! Entonces El gran, gran León Dejó que los dos ratoncitos Siguieran su camino Pero ese no es el final de la historia Escuchen lo que pasó después El león salió a cazar A su presa acechando Pero en la red Un cazador Sin más se vio atrapado Rugió y rugió el león Muerto de terror ¡Ble! ¡Es la voz del león! ¡No hay problemas! ¡Pobre grandulón! ¡Vamos! Dando vueltas y gruñendo Estaba el gran León A los ratones vio llegar Y dijo ¡Por favor! Mordieron y mordieron Y un agujero abrieron ¡Me han salvado, amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora escucha esto, amigo Grande, pequeño, feroz O manso Así es la amistad Nos encanta ayudarnos Juntos hasta el final Con mis amigos siempre Me gusta estar así Todos juntos formamos Una familia feliz ¿Te gustó, Dewey? Igual que tú, yo y Holly Siempre nos ayudaremos Entre todos Tres ositos jugaban en el parque A las escondidas Sin preocuparse Uno de ellos dijo Les quiero sugerir Una linda casa De paja construir El tierno osito Su casa construyó No de piedra Sino paja Entonces se cansó Y como ven Y como ven así fue Jajajaja No de piedra sino leña usó Entonces se cansó y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó ¿Quién es? Abre la puerta, tienes un ronquido que a todos despierta ¡No! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré La amenaza se cumplió y como ven así fue Un tierno osito, nostalgia demostraba Con fuertes ladrillos construiré mi casa Dijo sin dudar, una siesta he de tomar Su casa construyó y se puso a descansar Abre ya, abre ya, déjame entrar Desde la distancia te escuché roncar ¡Oh, no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó El lobo sopló y muchas veces lo intentó No lo logró y en la cárcel terminó Los ositos muy felices en su casa de madera Vivieron para siempre una vida sin fronteras Hora de cuento Hagamos la historia de la caperucita roja Yo seré caperucita roja Y Bingo, también puedes participar Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? De acuerdo Era una niña vestida de rojo ¡Oh, sí, señor! Con una hermosa capa en los hombros ¡Oh, sí, señor! A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió en su caminar ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y recuerda lo que te dije Ve directo a casa de la abuela Y no vayas a hablar con extraño ¡Sí, mamá! Ricos bocadillos preparó ¡Oh, sí, señor! Para su abuela deleitar ¡Oh, sí, señor! Por el bosque caminó Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No voy a hablar contigo! Seguiré mi camino Bueno, está bien No seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré ¡Oh, sí, señor! Pero pronto ¡No se siente bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! La niña dijo adiós Y el lobo dijo ¡Sí! La verdad es que la seguiré ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa del abuelo entró ¡Oh, sí, señor! En el ropero te voy a esconder ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Quién es? Soy yo, abuela ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Vas, hijita? ¡Hola, abuela! La niñita saludó ¡Oh, sí, señor! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Eres un travieso, lobo Ahora vete y no regreses nunca más La pequeña se salvó ¡Oh, sí, señor! Y dijo ¡Soy tu admiradora Y nunca más regresó! ¡Viva! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Otro día volverás Lluvia, 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 quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, sigue aquí Deja tus gotas caer Pues mamá quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, 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 quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermana está Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Pues papá quiere jugar Todo el día de llover Miren, está dejando de llover ¡Hurra! Lluvia, lluvia, ya se fue Otro día volverás Ahora es tiempo de jugar Día de sol perfecto estás ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy cuadrado, un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados Un cuadrado soy yo Soy un círculo, un círculo Doy tantos, tantos giros Yo no tengo lados Un círculo soy yo Soy un triángulo, un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados Un triángulo soy yo Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy rectángulo, rectángulo Dos lados son muy largos Tengo cuatro lados Un rectángulo soy yo Soy estrella, una estrella Y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos Una estrella soy yo Corazón, corazón Elegante y curvilíneo Tengo forma linda Un corazón soy yo Soy diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo Un diamante soy yo Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Papi, dedo, papi, dedo Mami, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami, dedo, mami, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermana, dedo, hermana, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermana, dedo, hermana, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Baby, dedo, baby, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? La silla D Sn5 El viejo McDonaldth tenía una granja I-a-ia-o Y en su granja tenía una vaca I-a-ia-o Con su mumu aquí, con su mumu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un cerdo Ia, ia, oh Con su oinka aquí, con su oinka allá Oinka aquí, oinka allá, oinka en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un caballo Ia, ia, oh Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá Relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una gallina Ia, ia, oh Con su oinka aquí, con su oinka allá Cloca aquí, cloca allá Cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un pato Ia, ia, oh Con su cuaca aquí, con su cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá Cuaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Vamos todos ya al alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar Bajo el agua, cuando subas podrás Mira, puedo hacer burbujas ¡Ya también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás Niños, ¿son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades, lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nosar es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Mami quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia vete ya, otro día regresarás Mami quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia vete ya, otro día regresarás Papi quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia vete ya, otro día regresarás La familia va a jugar, lluvia tienes que parar Mírame mami, me siento mal, estoy muy caliente ¿Qué pasará? Tranquilo bebito, ya está aquí mamá Voy a cuidarte, no temas más Estás sirviendo, eso no está bien Voy a acostarte, te acompañaré Esta toallita, fría está Me mejoraré papi, no te preocupes más Veamos tu fiebre, la boca abrirás Calma bebito, te voy a cuidar Bueno mamita, fuerte seré Con sus cuidados seguro estaré Mírame mami, me siento bien Tú me cuidaste y ya me alivié Fuiste valiente, qué orgullo nos das Cada que pase te vamos a ayudar ¡Gracias!